Wow, es hermoso esto, el ángel de la independencia Fue una sensación súper extraña lo que me produjo estar acá Como que caí en cuenta de que realmente estoy acá en Ciudad de México Y me dieron hasta ganas de llorar cuando llegué aquí, fue súper extraño Pero bueno, ya estoy acá y está hermoso México y ahí se los dejo, miren mi vista Ya estoy en el Palacio de Bellas Artes para el homenaje de Juanga Y esto está demasiado lleno, miren Obviamente si quiero ver a Juan Gabriel tengo que hacer una cola que me va a tomar como hasta las 12 de la noche Y pues, no, lo veo desde aquí en pantalla grande y ya pues Pero vamos a ver, vamos a buscar una mejor ubicación porque este ululú acá tampoco Hello, mi segundo día en México, por suerte hoy es soleado ¿Planes para hoy? No tengo ni idea Tengo pensado ir a, no sé si ir a la Colonia Roma O ir a Zona Rosa o ir al centro Creo que voy a ir al centro primero Noto ni dónde queda el Zócalo y eso, creo que el centro está Para allá Acompáñenme ¡Vámonos! Ya estoy en el centro histórico, no está haciendo nada, nada de frío hoy por suerte Así que voy a caminar por acá, voy a buscar el Zócalo Y se ve bien, se ve, la verdad me gusta mucho, se ve así como Como, miren, no sé cómo describirlo Es como si fuese un país europeo pero con mucho, mucha tradición mexicana, creo, no Bueno, en busca del Zócalo Ya estoy en el, casi en la cuadra del Zócalo Y bueno, todo esto es el centro histórico Estoy 100% segura que le pesa full ¡Ah, coño! ¡Qué fastidio! ¡Pobre hombre! Vamos a entrar a ver qué tal es por dentro No se puso el flash ¡Gracias! 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 Bueno, una de las cosas que no les aclara Y creo que va a quedar bastante claro Es que me doy cuenta que los mexicanos son bien nacionalistas Ahí está Contraluz, creo que no se ve Pero quiero que vean todo Todo, todo, todo como lo tienen bien identificado atrás Esto es bien, bien nacionalista Ponen todas sus cositas con su bandera Me parece muy bien Me parece súper Está bien bonito Es tipo un lugar que literalmente no sabes a dónde ir Pero tú caminas y te vas asomorando con cada paso Y siempre hay cosas muy bonitas Y muchísima gente haciendo Cada persona haciendo algo totalmente diferente Es como que imposible que te aburras Te puedes aburrir de caminar Pero bueno, en mi caso Como siempre lo he hecho caminando Y realmente encontré una ubicación perfecta en mi hotel Porque todo lo he hecho caminando desde allí Y súper bien Así que Vamos a seguir Vamos a seguir caminando A ver qué más nos encontramos Ahora estoy aquí Esperando para pasar Porque me estoy muriendo de hambre Creo que voy a ir para allá Ya se va a mostrar Para allá Porque creo que ahí pueden haber unos buenos lugares para comer Que unos tacos o algo así Algo bien Bien de acá me provoca comer Caminé demasiado Y no encuentro lugar para comer No sé quién me puede ayudar Ay no, espero que no seas tú Mejor me voy Vamos a seguir buscando un mejor lugar para comer Porque Esto es como Como un mercado O algo así Miren Sigo en la búsqueda de comida Aquí hay un pizza hot Pero no quiero comer pizza en México La verdad Y hay una tortillería acá Pero como ven La gente está haciendo fila afuera Y no, o sea Yo quiero un lugar donde me pueda sentar Está muy bonito esto Pueden ver Es como un centro comercial Algo así De puros comercios Y bueno Me gustaría comer algo Bien tradicional Pero encontrar pronto Vamos a ir por acá Uy Está demasiado full Miren esto Lleno lleno Pero asumo que si está así de lleno Tiene que haber lugares para comer Ya encontré que comer O bueno Dónde comer Y me abordaron con 18 mil Platos Ni no tengo ni idea de que comer Miren Esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que he decidido Creo que voy a probar Estoy dentro del chile En nogada Pero a mí no me gusta El pimentón Así que dudo Y está también Enchiladas con De pollo Con mole verde Se ve muy bueno Estos tacos tricolor También se ven riquísimos Vamos a ver que Que pido Ya ahorita cuando pide Les muestro Ok Me trajeron esto Como para ir picando Son como unos nachos Con un pan Que no Un pan Normal Pancito Una salsa Que estoy 100% segura De que pica Bueno ya les digo Y Uno Encurtido Vamos a ver Que sale Me acabo de dar cuenta Que siempre termino Todas las videos Con vamos a ver Que Vamos a ver Que Que gaya Bueno Sí No me sé pitar Las uñas Tampoco Bueno Todo pica Pica demasiado No voy a haberlo comido Sopa poblana Se ve súper rica La sopita está rica Tiene Bastante Calabacín Tiene pimentón Y tiene también Hongos Como unos hongos Está muy gustosa Está bien rica La verdad Me gustó bastante Tiene nopal Tiene nopales A la parrilla Me dijo la señora Así que Cuando vengan La pidan Está muy buena Bueno Espero que algún día Alguien Pueda escribir Mi nombre bien Ema Bueno Le está saliendo Al revés Pero E-M-A Yo le digo E-N-M-A Y no No les entra Nunca A nadie Solo a mi mamá Que se le ocurrió Poner ese nombre Llegué Algo que me está encantando El castillo de Chapultepec Está Pero bellísimo Vamos a ver Vamos a subir más A ver A verlo por dentro Pero Por ahora lo veo Espectacular Una cosa Sigamos